Qué belleza todo esto, donde está plasmada la historia de 40 años de la universidad. El comienzo, comienzo con pocas personas, pero comprometidas. De verdad que es interesante. Está Bogotá, Manizales, Montería, Palmira, aún Cartagena y principalmente Medellín. Con tantas personas que se han comprometido, de verdad, que han hecho de la universidad lo que es hoy. Algo maravilloso. Unos segundos no bastan para contar 40 años de historia. Un sueño comenzó a tomar forma. Un sueño que hoy se ha convertido en el hogar de miles de estudiantes, docentes, personal administrativo y todos los colaboradores que han pasado por esta casa de estudios. Nuestra universidad, tu universidad, ha sido testigo de una historia llena de crecimiento, cambios y logros inolvidables. Desde sus inicios en 1984, el padre Hernando Maya Restrepo, primer rector y quien aún nos acompaña, ha sido testigo del crecimiento no solo en tamaño, sino en espíritu. Lo que comenzó como un edificio modesto, con el Instituto Psicopedagógico Amigo, se ha transformado en un campus vibrante, lleno de vida y conocimiento. La universidad católica, Luis Amigo. Pero el crecimiento no se ha limitado a lo físico. Nuestra universidad ha evolucionado académicamente, adaptándose a los tiempos y formando generaciones de profesionales que hoy transforman el mundo. Primero como Instituto Tecnológico, luego como Fundación Universitaria y ahora Universidad Católica, que cuenta con 33 programas de pregrados y 35 de posgrados. Años de historias compartidas, de éxitos y de retos superados. Pero esto es solo el comienzo. Nos preparamos para seguir creciendo, para afrontar los desafíos del mañana y continuar siendo un faro de conocimiento para las futuras generaciones. Gracias por ser parte de esta gran historia, porque este camino no es solo nuestro, es de todos.